Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Libra, sabemos que en estas lecturas pues no sabemos de qué van a ir, así que espero que sean buenas noticias y muy buenos augurios. Espero que estés súper bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero aportarte aunque sea un poquito de claridad con este vídeo de hoy. Vamos allá, Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿de qué te quieren hablar, Libra? Vamos allá. Vamos allá, Libra. Libra. El colgado y el diablo que representa Virgo. Ay, acá, me disculpa. La reina de bastos que viene a representar a una mujer en general del signo de Aries Leo Sagitario y nueve de copas también invertida. Mira, Libra, por lo que veo aquí, aquí ha habido una situación de parón, vamos a decirla así, de parón, de pausa con una señora que, bueno, madre del amor hermoso, aquí tenemos un ego bastante grande. Y una persona como que le gusta airear secretos y ese tipo de cosas como, por ejemplo, que tenías una amistad con una persona y como ha terminado quizá esa amistad y con esta energía del diablo, tiene la necesidad de ensuciar un poquito tu imagen que digamos. Y a ti la energía de Capri te queda lo que es la casa cuatro, que van a ser un poquito lo que es la familia, hogar y este tipo de cosas. Por lo tanto, puede que sea una persona de tu familia o que tú la llegaste a ver como una familia. Pero como que también la casa cuatro estamos hablando de un regreso a tu pasado o a los orígenes que digamos y con esta energía del colgado, quizá esto es una situación que tú tenías con una persona desde hace mucho tiempo y con la que no había mucha comunicación, que se había parado, pero por algo está reapareciendo esta persona en esta lectura. Por lo tanto, a lo mejor que ha habido un recordar, ha habido un hablar de esta persona y como que ciertamente está reflexionando algo. Claramente Libra, y si he dicho un signo que no es de Libra, lo siento mucho, pero estoy con Libra, que desde que ha pasado todo esto, yo creo que hace mucho tiempo ya tú has cambiado con esta energía del colgado realmente que ves que no tienes nada en común con esta persona. Si es de la familia, estás viendo que la conexión de sangre que digamos que no es tan significativo o tan significativa con todo lo que ha pasado. Es como que de cierto modo te has desapegado de todo lo que tiene esta persona hacia ti o lo que tenéis en común. Este nueve de copas invertido, esta persona tiene la necesidad, como he dicho, de ensuciar la imagen de cierta persona o sencillamente de criticar, de juzgar a todo el mundo para sentirse bien. Pero es que ni así. Este nueve de copas invertido, claramente estamos hablando de que hay algo que te impide llegar a vibrar en esta energía de nueve de copas. No estoy hablando de ti, sino de esta persona en el caso de que sea esta persona. Por lo tanto, como que es una infelicidad de una persona que no es consciente para nada de lo que está. A ver, no estoy diciendo que no sabe lo que hace claramente, sabe lo que hace, pero que realmente, no sé, es alguien muy tóxico, ¿vale? Vamos a evitar canalizar su energía porque es algo que se nos queda. Por lo tanto, como que es mucha toxica, es una persona muy tóxica, ¿vale? Creo que esto ya, tú ya lo sabes mejor que nadie, Libra. Vamos a ver ahora qué es lo que viene, ya sea que tenga que ver con esta situación o con otra. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Acuario y el 5 de oros. Bueno. El 3 de copas, la rueda de la fortuna, 7 de oros, la justicia y el 2 de espadas, Libra. Mira, yo no veo que vaya a haber, no sé cómo ha sido tu actitud hasta ahora, ya que, bueno, nos ha hablado mucho de esta persona y poco de ti que digamos y lo que viene a representarte mucho que diga en esta lectura inicial es el diablo, el colgado y el diablo. Como la desconexión total de esas, de esos apegos a lo mejor que tenías con esta persona. Total, Libra, lo que te voy a decir es que muchos de vosotros, yo veo como que esta persona está buscando una reconciliación, es como que realmente está buscando el regresar a tu vida. Veo que puede haber algún tipo de señal, lo veo claramente, algún tipo de señal y esta persona como que le está dando mucho valor a esta conexión, a esta relación que teníais antes con sus fines. Yo no veo que aquí esta persona vaya a hacer algo por el bienestar ajeno, sin esperar nada a cambio, claramente estoy viendo que esta persona quiere algo para su beneficio. Pero es que te veo Libra y más con esta energía del 2 de aires, estás cortando cualquier tipo de comunicación, estás cortando cualquier tipo de noticia que pueda venir por tu lado, que digamos como, es que ni contestas, porque veo que hay una persona aquí que está esperando, que está esperando a que ocurra algo, porque esta persona regresa con estas energías de que está cambiada y todo este tipo de cosas, pero con esta energía de aquí, esta persona realmente, es lo que te he dicho antes, no tiene empatía, vamos a decirlo así, no puede valorar del todo lo que te ha hecho en el caso de que te haya hecho algo. Esta toxicidad de él o de ella no la está viendo como tal, esta toxicidad que tú le dices, por ejemplo, oye, que cuando me hablas así es que me haces mucho daño. Te digo yo que no lo va a ver como tal, no es empatía, es incapaz de ponerse en la piel de otra persona que no sea ella misma, ¿vale? Por lo tanto, Libra, yo veo como que esta persona va a insistir, esta persona te va a estar espiando, va a querer saber de ti, aunque yo veo que le has cortado los caminos de cómo va a llegar hasta ti, pero aquí hay otro tipo de camino, otro tipo de fuente de información que puede venir y que le puede dar o trasladar tus noticias, ¿vale? Por lo tanto, Libra, yo te veo con estas energías, esta es la que yo soy o es el que yo soy porque es tu casa número uno, es el bienestar, es la autoestima, son los inicios y es el yo soy hacia los demás. Por lo tanto, estás súper bien hasta ahora si habías dejado algún tipo de margen para la comunicación, para lo que sea, yo veo que ahora mismo como que lo vas a cortar porque estás un poquito harto, estás un poquito hasta el moño. Esto podría ser una conexión espiritual o puede ser perfectamente, vamos a decir, alguien, como he dicho, de la familia, porque con esta energía de acuario aquí y el 5 de oros y el 8 de bastos, esta persona claramente es que encima me está vibrando con victimismo, esto es una persona que realmente como que le deja ver a la gente que hay a tu alrededor como que te necesita en su vida o como que le haces mucha falta, que es una persona que no entiende el por qué está pasando, es una situación que tú dices, anda, cierra este libro ya y como que se acabó. Es una energía muy, muy, muy victimista, es una energía de que de verdad que no entiendo el por qué está pasando todo esto, es una persona que yo no sé hasta qué punto es consciente, yo veo que no es consciente para nada, pero bueno, aquí hay mucho grupo y puede, vamos a decir, puede variar el grado de su inconsciencia totalmente, por lo tanto como que es una persona, como te he dicho antes, que dice que no entiende el por qué de tu actitud hacia él, hacia ella, válgame Dios, vamos a ver qué más te tienen que decir. Por lo tanto, esta persona va a regresar diciendo que ha cambiado y que, bueno, que no entiende el por qué de esto y que va a insistir y que va a estar esperando por una noticia, por una comunicación, por algo, pero yo veo que tú no estás diciendo nada. Te ha quedado la energía de la rata, las ratas aquí, que claramente estamos hablando de una persona que es una vampira energética o sencillamente de esta gente que le gusta acercarse a ti para llevarse tus noticias, para llevarse, vamos a decir, tus actualidades, qué estás haciendo con tu vida, chafar de río puro. Estamos hablando de energías de ansiedad, ansiedad, esta persona como de cierto modo te llega a causar esta ansiedad. Vamos allá, más cartitas. Pues mira, para muchos de vosotros, signo de Libra, esta situación significa un adiós definitivo porque la muerte, vamos a decir que la tumba te ha quedado al final de esta línea, por lo tanto, esto es un adiós definitivo, esto es un se acabó definitivo, al menos tú como lo estás viendo, porque esta ansiedad como que te ha dificultado mucho tiempo de tu vida. Es una montaña, por lo tanto, viene a hablarnos de años, o al menos de una situación que se te ha hecho eterna, invertida. Estamos hablando de unas dificultades y de cosas que ha dicho, que ha hecho esta persona, que tú no estás dispuesto ni siquiera a hablar, a reflexionar, ni siquiera a reprochar, por lo tanto, esto para ti es algo que es olvidado, se ha acabado, por mucho que hagan, como que no gracias. Más cartitas para Libra. Ya te digo, sigue esperando esta persona que te comunique, sigue esperando a que digas algo y estamos hablando de que a medida de que tú a lo mejor te estás yendo de esta situación, aquí hay muchas habladurías, hay mucha gente que está hablando a tus espaldas, voy a decir que es esta señora, pero que al mismo tiempo está hablando con más gente, que yo no sé hasta qué punto esta gente le está haciendo caso o no, pero claramente es una persona que, bueno, es que tiene unos métodos que digamos bastante curiosos, muy curiosos, no de bonitos, para nada. Es como, por ejemplo, el que quiere que su ex regrese o su mujer que no le deje, por lo tanto, lo que está haciendo es machacarla, lo que está haciendo es quitarle sus ahorros, lo que está haciendo es llegar a tratarla de una manera bastante machista, bastante agresiva, para que esa persona no tenga esa autoestima y que no se pueda ir nunca jamás. Pero como dijimos, estás tú aquí, con tu autoestima no va a poder nadie, no va a poder nadie. Y Libra, por lo que te han dicho, es mejor que esta situación esté así. Yo no te estoy diciendo que es lo que tienes que hacer con tu vida, ni mucho menos, pero claramente están diciendo que esta decisión tuya, este llevar de esta situación como tú lo estás haciendo, claramente te va a aportar un bienestar o a lo mejor ya estás en este bienestar. Y si esta persona está regresando a tu vida, pues es un problema de ellos. El hecho de que la gente esté regresando a tu vida, a pesar de que tú ya cerraste el ciclo y estás viendo como que realmente que ni fue ni fa, ni bien ni mal, no significa que tú tengas que aprender de algo de ellos. Sencillamente, pues que es esa persona que es incansable. Libra, déjame saber, por favor, ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao.